Universo educativo 21 a 42 en Radio con Voz y en este programa siempre le hemos dado importancia a la educación ahora hay campaña electoral, se habla de economía, de inseguridad bueno, temas que son importantes, pero tiene poco aire en general la educación y nosotros tenemos una especialista en el tema y nos va a hablar de un tema especial estamos en comunicación con Luciana Malamud ¿Cómo andás, Lu? Hola, Diego, ¿cómo andás? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien, acá en directo desde el sur de la provincia de la Argentina perdón, de nuestra Argentina, Junín de los Andes ¡Uy, qué lindo! Así que no sé si se escucha bien Se escucha perfecto y me trae buenos recuerdos porque estuve por ahí de mochilero hace muchos años ¡Uh, sí! El lago Huechulaf que está por ahí Exacto, 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 ahí estamos El Paimum, hermoso camping Desde ahí ves el volcán Lanín El volcán Lanín ¡Qué imponente es! ¡Qué imponente! Es espectacular esta zona, así que para quienes no la conocen no es un lugar tan turístico, últimamente sí, pero todo el mundo va a San Martín Háganse una escapadita a esta zona que está buenísima Recuerdo haber bajado con mi mochila en esa plaza de Junín de los Andes y después haber hecho acampamento y recuerdo que fue una de las... de noche fue uno de los lugares donde más estrella vi ¿Viste lo que es? Ah, ¿viste? Sí, sí, sí Tal cual, bueno, yo hice muchos años de mochilera mi primer parada fue acá también hace muchos años 30, te diría, 30 años, mirá, ahora Bien Qué tremendo esto 30 años ya, la primera parada en el Huechu y fue el... es mi lago preferido Sí, muy lindo Y me pasó eso, nunca volví a ver un cielo tan estresado como el del Huechu Laskin Es impresionante Por supuesto ahora está un poco difícil porque hay mucho viento y un poco de nubes Pero es una zona hermosa, creció muchísimo igual, ¿no? Junín de los Andes, en esa época nuestra de mochileros llegábamos a una estación y casi no había nada, era un pueblito pequeño y ahora es una... bueno, sigue siendo bastante vida de pueblo pero bueno, creció muchísimo Hay muchos semáforos, hay más tráfico y demás Qué lindo Así que... Invitamos a los oyentes que nos cuenten si tuvieron alguna experiencia de mochilero que siempre suma Y a vos te preguntamos de qué hablamos hoy respecto de la educación Mira, hay un... Vos recién decías campaña electoral y se habla poco de educación cosa que es bastante cierta Es raro porque cuando aparecen últimamente las elecciones viste que la agenda educativa, digo, la educación aparece en la agenda de alguna u otra manera y esta vez no está pasando tanto Están muy concentrados y concentradas las personas que están disputando ahí los lugares y las elecciones en otras cuestiones Pero bueno, acá el ministro de Educación Jaime Prasic y el ministro de Economía Sergio Massa hicieron una presentación hoy del proyecto, un proyecto para una nueva ley de financiamiento educativo que en realidad no es nueva porque algo de esto hemos hablado un poquito hace un tiempo que había una idea de presentar este proyecto Bueno, ahora lo largaron realmente de aumentar la inversión para la educación del 6 al 8% del PBI que se viene reclamando un poco esto, ¿no? Desde algunos sectores pensando que el 6% del PBI no alcanza que es poco, que la inversión no está resultando suficiente y entonces, bueno, presentaron este proyecto que bueno, tiene que pasar por el Congreso y veremos qué pasa hay varios sectores que no están de acuerdo por lo menos en cómo está planteado lo que ellos proponen es lo que el oficialismo está proponiendo es que el 6,5% del PBI va a estar destinado a la cobertura educativa de la primera infancia que es de los 45 días a los 3 años la educación obligatoria, la educación superior de formación docente y después el 1,5% restante de la educación universitaria o sea, el aumento estamos hablando, ¿no? ese cachito extra estaría como repartido de esa manera no sé si nos dice tanto esto realmente, ¿no? y en un, esto que decíamos recién también quizás es una movida más de anuncio como para tocar el tema, ¿no? claro, de lo que realmente puede ser en la realidad un efecto importante a lo educativo, ¿no? pero bueno, es para mencionarlo porque está sucediendo ojalá, ojalá pase igual, ¿no? aunque no sea un gran porcentaje realmente no está alcanzando la inversión en la educación y también lo que decimos siempre es cómo se invierte, en qué se invierte cuáles son las prioridades sabemos que los salarios docentes se llevan un alto porcentaje pero bueno, después hablemos de calidad educativa y qué significa eso, ¿no? siempre volvemos a esa ecuación así que veremos a ver qué pasa con este proyecto y después la letra chica de este proyecto, ¿no? sí, y tampoco se habla mucho de las pruebas, de las evaluaciones que son siempre cada vez que salen esas evaluaciones las PISA u otras siempre acaparan el centro de la atención sin embargo, como decías vos el tema de educación no forma parte entendemos ahora que va a haber dos debates presidenciales el primero y el 8 de octubre tengo entendido que hoy también se sordean los lugares y el orden y habrá que ver si va a haber un módulo específico sobre ese tema claramente, obviamente va a haber de seguridad, va a haber de economía pero hay que ver qué propuestas o qué contrapropuestas a los famosos vouchers de mi ley es de lo único que se ha escuchado la única propuesta concreta nos guste o no nos guste es la única concreta que se escuchó tal cual ojalá que el debate incluya una pata educativa que sabemos que es fundamental siguen los grandes problemas como contábamos la vez pasada y yo lo voy a repetir cada vez en cada columna porque es importantísimo impresionante que chicos de cuarto o quinto grado no sepan leer más allá de todas las dificultades que puedan tener los docentes y las familias una de las cosas acá que se propone y que sí me parece importante rescatar en este proyecto es la ampliación de la cobertura de la universalización digamos del nivel inicial hasta ahora la sala obligatoria es la sala de cuatro la sala de cuatro y la sala de cinco son obligatorias pero la sala de tres no entonces se propone ampliar esto y que la sala de tres pasa a ser obligatoria estamos hablando de jardín de infantes ¿no? en el nivel inicial que la sala de tres pasa a ser obligatoria entonces y empezar como a cubrir sala de dos para lo cual tendrían que empezar a construir nuevos jardines de infantes jardines maternales bueno también convocar a más docentes y más personal para esos jardines así que estamos hablando de ampliar de ampliar la cobertura y de ampliar el presupuesto todo esto debería estar contemplado ahí supuestamente lo está y esto esto está bueno ¿no? que que haya una una posibilidad mayor de que los chicos empiecen antes el jardín por todo lo que implica el desarrollo y la estimulación y la socialización en esos primeros años pero bueno no siempre hay vacantes entonces realmente tiene que ser una planificación importante para que esto pase de verdad ¿no? en todo el país está bien bueno muchas gracias yo después te voy a tirar un tema que a mí me está apasionando y me parece que vos podés sumar un montón para otra edición ¿no? el tema de la inteligencia artificial en la educación el otro tema el otro día me tocó moderar un panel y escuché un montón de cosas y el tema de si los profesores deberían admitir trabajos prácticos que acudan o hayan tenido la mano invisible de chat GPT por ahí parece algo como demasiado años luz o algo frívolo cuando uno ve que hoy la escuela hasta es el lugar de contención para dar de comer y para bueno para por lo menos integrar a los chicos a la sociedad pero si hay algo que me ronda la cabeza es que y lo veo con los chicos que manipulan los celulares es que están moldeados por el algoritmo por un algoritmo siempre por algún algoritmo o el de Google o el de TikTok o el de Instagram y eso es como casi inconsciente y yo tengo bueno no me cabe duda que hay una certeza de que ese aprendizaje es como no medido y de alguna forma forma parte de todo lo que van incorporando en la educación los chicos pero bueno te lo dejo ahí picando está bueno está bueno totalmente me gusta me parece que hay mucho ahí para contar para escarbar así que bueno te dejo disfrutando del hermoso cielo de Jurín de los Andes allá por la Patagonia te mando un beso y nos volvemos a encontrar la semana que viene como no un placer